Del 1 al 10, ¿cuántos dolores de cabeza te causan las malezas en los jardines que diseñas o mantenés? Dejame acá abajo en comentarios tu respuesta. En este vídeo te voy a contar cuáles son las estrategias más importantes que podés implementar para reducir la incidencia de malezas en tus diseños y así poder crear jardines exitosos. Y sin tanto estrés de mantenimiento, ¿no? Así que, ¡vamos! 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 Apenas termine este vídeo te invito a que vayas a pegarle un vistazo a la academia. Bueno, hoy te traigo una serie de estrategias que van a servirte para ganarle a todas esas plantas que salen porque sí en tus canteros, en tus diseños. Esas plantas que no querés que aparezcan, pero como hay luz, agua, nutrientes, hay recursos y las condiciones de clima son las adecuadas, bueno, aparecen y hacen uso de ese espacio y uso de esos recursos y pasan a competirle a esas plantas que vos habías diseñado para ese lugar, a esa pobre y humilde y simpática lavanda que habías puesto en ese diseño. Por eso le llamamos malezas, porque son plantas que aparecen porque sí en el lugar, aparecen solas, no las queremos ahí, pero se aprovechan del espacio y de los recursos que tienen para desarrollarse. El gran tema es que no sólo nos están limitando estéticamente, o sea, no es solamente que se ve feo el cantero, se ve desordenado, se ve sucio, se ve como infectado incluso. El problema más heavy es que compiten con las plantas que nosotros cultivamos, compiten por los recursos y la mayoría de las veces les ganan, entonces nuestras plantas no crecen, se quedan chiquitas o se enferman, incluso en algunas ocasiones llegan hasta morir. La primera clave que hay que razonar es que una planta que no cuenta con los recursos básicos que necesita para desarrollarse, para vivir, simplemente no se desarrolla o muere. O sea, las plantas no viven porque sí, no viven del aire y listo. Esto es mucho más fácil de razonar cuando nosotros estamos investigando sobre una planta que queremos cultivar. Si nosotros sabemos que necesita 600 milímetros de agua para vivir anuales, bueno, si nosotros lo ponemos en un lugar donde llueven 250 milímetros, esa planta no va a prosperar. O si la colocamos en un lugar en donde llueven 250 milímetros, pero le damos el resto con riego, pero en una época en la que la planta no la necesita, por ejemplo, necesita el agua en verano y nosotros le damos el agua en invierno, tampoco va a desarrollarse, tampoco va a prosperar. Bueno, con las malezas es exactamente igual. Las malezas también son plantas. O sea, si no tienen esos recursos que necesitan para vivir o se los sacamos, directamente no se desarrollan o mueren. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese cantero que armaste o que diseñaste, le estás dando indirectamente los recursos que necesita. Entonces, por eso se desarrolla. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia? La estrategia raíz, la estrategia madre, se podría decir de todo esto. Debemos analizar cuáles son los recursos que necesitan esas malezas para desarrollarse, para vivir y bloqueárselos sin desproveer a las plantas que nosotros sí cultivamos, ¿no es cierto? Lo que busco que quede claro con este video es que desde el comienzo, desde el diseño, el enfoque siempre tiene que ser prevenir malezas y no salir a matar malezas. Luego, como ya veremos más al final del video, si salieron malezas después de haber hecho todo lo que uno tiene que hacer para prevenir que salgan malezas, si salieron algunas y bueno, ahí sí salimos a erradicar malezas. Pero ese es el paso siguiente. Lo primero siempre va a ser prevenir, porque como dice el dicho, mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Vamos entonces a partir de ahora a ver una corriente de pensamiento que te propongo para que diseñes tus jardines pensando en cómo vas a manejar las malezas. Paso número 1. Averiguar qué malezas tenés que combatir. Este lógicamente es el inicio, es el puntapié inicial del manejo de malezas. ¿Por qué? Básicamente porque tenés que conocer cómo crece esa maleza, qué ciclo tiene, cómo se reproduce, qué necesita para vivir. De esta forma vas a poder identificar tres cosas que son esenciales. Número 1. ¿Cuáles son los recursos que necesitas bloquearle para frenarla? Número 2. ¿Cuál es el momento más adecuado para combatirla, para ser más eficiente? Por lo general es ese momento de su ciclo de crecimiento en el cual es más susceptible. Y número 3. ¿Qué tan fuerte es esa maleza y qué tan insistente vas a tener que ser vos para controlarla? Por ejemplo, si contás con una maleza perenne, es decir, que desarrolla varios ciclos durante su vida, o sea, no es que crece un año y muere, sino que al otro año sigue brotando y sigue creciendo y desarrollando su ciclo. Que por ejemplo acá en Mendoza podría llegar a ser bermuda grass, que es el sinodón dáctilón, que no es más ni menos que lo que usamos de césped en muchos jardines, solo que en algunas oportunidades se vuelve maleza cuando entra a nuestros canteros. Bueno, tratar con esa maleza que es perenne no es lo mismo que tratar con una maleza anual, que desarrolla todo su ciclo en una temporada, que germina, crece, florece, fructifica y muere todo en la misma temporada, en el mismo año. Las especies perennes probablemente tengan órganos de reserva como pueden ser rizomas, estolones, bulbos o cualquier otro órgano que le permita pasar o subsistir en esa época desfavorable que tiene, como por ejemplo puede ser un invierno con temperaturas muy bajas y al otro año brotar normalmente como si nada y seguir viviendo, por eso es perenne. Y por otro lado las especies anuales por lo general como viven un solo año apuntan todos sus cañones a crear muchas semillas para asegurar su subsistencia. En esta comparativa entre lo que es una maleza anual y una perenne, fíjate que el manejo va a ser totalmente diferente porque la maleza anual con solamente evitar que semille, como se dice, o sea que llegue a florecer y formar fruto y luego semilla, con eso ya disminuimos un montón la presión de esa maleza porque estamos evitando que se propague tanto dentro del cantero. Por otro lado la maleza perenne es mucho más difícil de controlar porque desarrolla por sí sola todos esos órganos que le permiten ser mucho más fuerte y subsistir. Entonces bueno con este ejemplo es más que claro que es muy importante averiguar de qué maleza estamos hablando y cómo es su ciclo de vida, cómo es su ciclo de desarrollo, qué órganos de reserva tiene, tiene órganos de reserva, semilla mucho, cuál es su estrategia de supervivencia. Todas estas son las preguntas que te tenés que hacer como primer paso en el proceso de manejo de malezas. Fren un segundito el contenido de este vídeo para invitarte a que te suscribas acá abajo, suscríbete presionando el botón rojo y activando la campanita para que youtube te avise cuando salgan nuevos vídeos. Paso número 2, analizar cómo reducir los recursos que necesita esa maleza, cómo se los vamos a bloquear. Como dijimos esa maleza es una planta, consume recursos, necesita agua, luz, espacio y demás. Nosotros se los estamos dando cuando cultivamos en ese cantero, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos hacer para bloquearle todos esos recursos a esas plantas que no queremos que salgan? Y para lograr esto tenemos tres puntos de acción. Controlar el agua, manejar el tema luz o colocar impedimentos físicos. Vamos a ver cada uno de estos. Número 1, el agua. Podés apuntar a restringir la cantidad de agua que aplicas en ese cantero bancal. Por ejemplo, acá en Mendoza, donde yo vivo, donde nosotros hacemos paisajismo con nuestro emprendimiento Paradiso Jardines, llueve muy poquito, llueve promedio 250 milímetros anuales. Entonces nosotros acá podemos elegir la opción de diseñar con especies de bajo requerimiento de agua. Y en ese caso, si yo riego por encima de lo que esas plantas necesitan, voy a estar en realidad aportando a que se desarrollen malezas. O sea, le voy a estar dando agua a que germinen o que se desarrollen plantas que no quiero. Y encima probablemente voy a estar perjudicando también a las plantas cultivadas. La gran mayoría de las veces, si regamos por demás nuestros canteros, por encima de lo que las plantas que hemos cultivado necesitan, la gran mayoría de las veces también estamos favoreciendo el desarrollo de malezas. Esto es muy importante de considerar. Otro tema puede ser que hayas diseñado un sector con plantas que querés que quede espacio entre las plantas, que no se vea como un macizo, sino que se vea o que se pueda caminar entre medio de esas plantas. Bueno, si este es el caso, si has diseñado de esa forma, hay que tener mucho cuidado donde uno coloca el agua, porque hay muchos sistemas de riego que apuntan a humedecer toda la superficie, ya sea aspersión o goteo, cualquiera. Muchas veces se apunta a humedecer toda la superficie como si fuera que para regar ese sector, para que esas plantas que cultivamos sobrevivan, necesitamos mojar todo. Y no es así. Si nosotros regamos en esos sectores en donde no hay plantas cultivadas, lo único que estamos haciendo es regar malezas, porque es agua que las plantas que nosotros cultivamos no van a usar. Agua que se va a perder y la van a usar las malezas, como te digo, en ese tipo de diseños conviene localizar el riego a donde están las raíces de las plantas cultivadas, sí o sí. Y para esto es muy bueno el riego por goteo, porque podemos poner goteritos justo en la zona en donde van a crecer las raíces de las plantas cultivadas y nada más, el resto no mojarlo. Pero a pesar de esto que te comento, disminuir el crecimiento y el desarrollo de malezas restringiendo la cantidad de agua en los canteros es bastante complicado de manejar, porque hay zonas o regiones en donde llueve mucho más, entonces restringir el agua va a ser casi imposible, o porque por lo general las plantas que cultivamos tienen requerimientos de agua muy similares a los de las malezas. Entonces en esos casos es muy complicado de manejarlo con restricciones de agua. Por lo tanto pasamos al siguiente punto de acción. Número 2. Restricción de luz. Este es el recurso más eficiente de controlar, porque básicamente si yo trato de bloquearle la luz a las malezas, directamente las malezas no se van a desarrollar, al menos las que necesiten pleno sol, o al menos vamos a reducir al máximo su desarrollo. Bueno, ¿y cómo se restringe la luz para que no crezcan malezas? Bueno, hay varias estrategias posibles, vamos a ir enumerándolas. Apuntar a la alta densidad de plantación, es decir, diseño pensando en poner las plantas más juntitas. De esta forma son las mismas plantas cultivadas, las que nosotros elegimos, las que nosotros diseñamos, las que terminan por bloquear la llegada de sol al suelo. Número 2. Colocar plantas con distancias de plantación normales, pero apuntando especies que crecen rápido, que se desarrollan rápido. Y lógicamente buscamos lo mismo, que se forme un macizo rápido y que se bloquee la llegada de luz hacia el suelo. Esto seguramente te ha pasado, a nosotros nos ha pasado un montón, esto de elegir especies que crecen muy lento y que tienen distancias de plantación bastante amplias, por ejemplo un metro y medio, dos metros, y que tardan mucho en cubrir ese espacio, por lo tanto el manejo de malezas es muy complicado y causa muchísimos dolores de cabeza. Número 3. Usar cubrezuelos, plantas que crecen bien pegaditas al suelo y que terminan por cubrir la superficie rápido. Esto es muy similar también a lo anterior, el objetivo es el mismo, bloquear la llegada de luz a las zonas en donde se pueden desarrollar malezas. Número 4. Colocar capas de mulch gruesas, es decir, no colocar una capita finita de 2-3 centímetros, sino apuntar a colocar capas de 10-15 centímetros de mulch. Esta es una técnica que se está implementando muchísimo en varias partes del mundo para el control de malezas. Colocar mulch, como te digo, 10-15 centímetros de granza o de cualquier otro material para cubrir el suelo y evitar que llegue el sol al suelo y que se desarrollen malezas. También es un impedimento físico, en parte, que es el siguiente punto. Y número 5. Colocar cartones o diarios para justamente cubrir el suelo, que no llegue la luz y disminuir un montón el desarrollo de malezas. Al menos de las malezas más tranqui, no tanto quizás las malezas más complicadas. Bueno, y pasamos al punto de acción número 3. Colocar impedimentos físicos. Este comparte algo del punto de bloquear la luz, del punto de acción anterior, pero quise separarlo porque acá hay una restricción física que le estamos poniendo al suelo. Acá estamos poniendo una malla tipo tela geotextil o nylon que directamente hace de barrera para el crecimiento de las malezas. O sea, la maleza empieza a querer crecer, empieza a querer subir y ahí nomás se encuentra ese impedimento físico y no pasa de ahí. Como te digo, también tiene un efecto de bloquear la luz, pero creo que es más pesado en el caso del nylon y de la tela geotextil, es mucho más pesado el impacto que tiene en cuanto a freno físico. Bien, y pasamos al tercer y último paso que te propongo de esta forma de pensar el manejo de malezas. Métodos erradicantes. Bien, el punto anterior fue para prevenir. El objetivo era enfocarse en prevenir. Ahora, hay algunas malezas que de acuerdo a su ciclo, a sus órganos de reserva y a su desarrollo y a su intensidad, puede que se escapen a esos métodos preventivos e igual aparecen y bueno, tenemos que combatirlos, tenemos que erradicar esas malezas. Y más en las etapas iniciales, después de haber trasplantado ese cantero, es muy probable que se te escapen muchas más malezas, aunque hagas todo lo preventivo anterior. Entonces, bueno, vas a tener que aplicar métodos erradicantes. Bueno, tenemos tres caminos para matar malezas. Tenemos el método manual de extracción de malezas, el método de aplicación de herbicidas orgánicos y el método de aplicación de herbicidas sintéticos. El método manual no es más ni menos que sacar las malezas manualmente con una zapa o asada, con una pala, con la mano simplemente entrar y sacar las malezas que van apareciendo. Con tijera incluso podemos llegar a cortar al nivel del suelo y sacarla, dependiendo de qué maleza, porque si la maleza tiene un órgano de reserva, no te conviene dejar ese órgano de reserva ahí abajo porque va a volver a rebrotar. ¿Y cuándo sirve este camino, el control manual de malezas? ¿Cuándo es conveniente hacerlo? Bueno, cuando son malezas anuales, por ejemplo, conviene hacer esto, que sabes que entras dos o tres veces en ese cantero a desmalesar y es más que suficiente. Lo haces antes de que semillen, acordate. Y probablemente con eso estamos hechos, ya controlaste ese tipo de malezas. O cuando hemos trasplantado hace muy poco y las plantas que pusimos son de rápido crecimiento y las hemos puesto bastante cerquita, entonces muy probablemente se cubra rápido ese espacio y se cumpla esto de bloquear la luz, pero necesitan todavía un tiempito más. Entonces, bueno, entramos y hacemos un desmalezado manual o dos desmalezados manuales y ya después se completa o se cubre todo con las plantas que nosotros cultivamos y listo. Y bueno, y lógicamente cuando la maleza que vamos a tratar no tiene órganos de reserva como estolones, rizomas, bulbos, raíces reservantes. Número dos, herbicidas orgánicos. Bueno, lo que hacemos con este tipo de herbicidas así orgánicos, como puede ser un vinagre o alcohol, lo que hacemos es disolver las ceras que tienen en sus hojas, esas malezas, y provocamos un quemado de las hojas. Entonces hacemos un desfoliado, como se dice, o sea, directamente las quemamos. Hay que considerar que no la matamos del todo a la planta, solamente estamos eliminando la parte aérea. Muchas veces la raíz y las partes subterráneas quedan vigentes y puede volver a rebrotar. Y cuando sirve el uso de estos herbicidas así orgánicos, bueno, mismo caso que lo que describimos anteriormente con respecto al desmalezado manual, es muy parecido. Cuando son malezas anuales, se puede hacer este tipo de desmalezado. O en el caso de que hemos trasplantado hace poquito y las plantas que hemos cultivado crecen rápido, pero bueno, necesitan ahí un tiempito para terminar de crecer y cubrir por completo el espacio, bueno, podemos hacer una o dos aplicaciones de este tipo de herbicidas. O cuando las plantas no tienen órganos de reserva como rizomas, tubérculos y demás, porque en ese caso no tendría sentido. Esa planta maleza volvería a brotar muy fácil de ese órgano de reserva. Y acá hay que tener muchísimo cuidado de no mojar con ese herbicida las plantas que hemos cultivado, porque le vamos a causar el mismo efecto, vamos a quemarle las hojas. Dejame acá abajo en los comentarios si conoces otro herbicida orgánico que se puede utilizar para el control o erradicación de malezas. Déjamelo acá abajo. Bueno, y número 3, los herbicidas sintéticos. Son agroquímicos, son productos sintéticos que provocan la muerte de la planta por alguna acción dentro de la planta, o sea, la mayoría de las veces lo que sucede es que ingresan a la planta y provocan alguna reacción o algo que terminan por matarla. Hay dos tipos de herbicidas sintéticos según su mecanismo de acción, de contacto o sistémicos. Los de contacto son muy similares a los orgánicos que veíamos anteriormente. Estos con sólo tocar la hoja ya le causan un quemado a esa hoja y son los que se llaman defoliantes porque la pelan a la planta. Con estos matamos sólo la parte aérea, es decir, las raíces y la parte subterránea no la estamos matando, no la estamos erradicando, por lo tanto puede llegar a rebrotar nuevamente, dependiendo de la maleza y la época del año. ¿Y cuándo serviría usar este tipo de herbicida? Bueno, el mismo caso que los orgánicos, o sea, servirían las mismas situaciones. De igual manera hay que tener sumo cuidado de no tocar las plantas que nosotros cultivamos. Y por otro lado están los sistémicos y estos son muchísimo más interesantes porque tienen un método de acción muy particular y es que ingresan a la planta y se distribuyen por toda la planta a través de los haces vasculares y terminan por matar todos los órganos, o sea, no sólo la parte aérea sino también la parte subterránea. La planta se intoxica por completo y termina por morir completa. ¿Y cuándo sirve este tipo de herbicidas? Número uno, cuando tenemos malezas muy difíciles de erradicar porque tienen órganos de... Bueno, unos problemitas técnicos con el vídeo anterior, así que a grabar de vuelta esta parte. Bueno, ¿para qué casos sirven los herbicidas sistémicos? Por ejemplo, cuando la intensidad de las malezas es alta o cuando son malezas perennes, por ejemplo, y tienen órganos de reserva difíciles de erradicar, en especial los herbicidas sistémicos, esos que entran a la planta y eliminan la parte subterránea también. O por ejemplo, cuando quiero establecer un cantero en un lugar donde hay mucha maleza o hay una carpeta de césped y yo quiero establecer un cantero, bueno, previo a transplantar lo que hago es aplicar una o dos veces un herbicida total sistémico para eliminar todo y así empezar como si fuera a arrancar desde cero. O por ejemplo, cuando la superficie es muy grande y necesitamos un método que sea práctico y que sea dentro de todo rápido para actuar contra las malezas porque o no tenemos tiempo o porque no tenemos ayuda, ¿quién nos ayude con tanta superficie a desmalezar? Bueno, en ese caso la aplicación de herbicidas es mucho más rápida, mucho más práctica y a su vez si tenemos un cantero, por ejemplo, ya instalado, es decir, ya transplantamos y tenemos que desmalezar porque están apareciendo las malezas y estamos muy cortos de tiempo porque viene muy rápido y no tenemos justamente ni tiempo ni mano de obra que nos dé una mano. Bueno, en ese caso las aplicaciones de herbicidas pueden ser muy prácticas y pueden darnos una mano muy grande, al menos para hacer un par de aplicaciones que nos den tiempo o, mejor dicho, les den tiempo a las plantas cultivadas a terminar de cubrir el espacio. Y con respecto a este tema, hay una característica que tienen los herbicidas sintéticos que es la característica de selectividad. ¿A qué me refiero con esto? Algunos herbicidas pueden comportarse como selectivos para determinado grupo de plantas. Hay herbicidas que sólo eliminan o sólo afectan a las plantas de la familia de las gramíneas, los comúnmente llamados pastos. Son esos herbicidas que en los viveros se llaman comúnmente como herbicidas de hoja angosta y por otro lado están los herbicidas que eliminan a todas las plantas que no son pertenecientes a la familia de las gramíneas. Son los comúnmente llamados de hoja ancha. Son esos herbicidas que se usan para las malezas que salen en el césped porque eliminan a las plantas que no son pastos, justamente. Entonces eliminan plantas como el trébol, el diente de león, etcétera. Esta característica de selectividad que tienen los herbicidas sintéticos es muy interesante para el uso en los jardines porque nos dan herramientas para usar con estrategia, para diseñar con estrategia en cuanto al tema malezas. Entonces, por ejemplo, si quiero establecer un cantero en un lugar en donde tengo muchos problemas de malezas gramíneas, es decir, veo que hay mucha gramínea dando vuelta y que probablemente sea un gran inconveniente de malezas en mi cantero, lo que podemos hacer como paisajistas es decir, bueno, voy a diseñar ese cantero sin plantas gramíneas. Entonces de esta manera puedo tomar la herramienta del herbicida selectivo que sea un graminicida, es decir, que sólo elimine gramíneas y hacer un par de aplicaciones posterior a haber trasplantado ese cantero. Entonces voy a eliminar sólo las plantas malezas gramíneas, ¿sí? Y como diseñé sin gramíneas en esa composición, entonces no voy a tener problemas con el herbicida. En este ítem, el de los herbicidas sintéticos, hay que tener en consideración algunos puntos muy importantes. Número uno, son tóxicos, tanto para los humanos como para otros seres vivos que forman parte de ese jardín, por lo que su uso tiene que ser muy controlado, cuidadoso y responsable. Siempre, absolutamente siempre hay que leer el marbete, es decir, la etiqueta del producto que estamos aplicando para ver bien de qué se trata, qué estamos aplicando y cómo recomiendan la aplicación. Su uso, las dosis de aplicación, las normas de seguridad. Eso es muy importante, prestar especial atención a las normas de seguridad. Utilizar guantes y equipos de protección. Por otro lado, cuidar de no hacer aplicaciones cuando hay mucho viento, porque ahí es cuando ocurre la deriva que se denomina agronómicamente, se denomina deriva, a cuando nosotros hacemos una aplicación y las gotitas van a parar a cualquier lado, muy diferente a donde nosotros queríamos aplicar. Y si estamos hablando de una herbicida total, con mayor razón, cuidado a la hora de aplicar que no toque otras plantas que nosotros sí queremos que persistan. O sea, son plantas cultivadas. Incluso hay que considerar que está siempre la posibilidad de algunas aplicaciones hacerlas hasta con un pincel. Pintar las plantas malezas que nosotros queremos eliminar con la preparación y de esta forma evitamos lo que te comentaba recién acerca de la deriva. Evitamos que ese producto vaya a parar a cualquier lado. O sea, ahí estamos siendo hiper específicos a donde colocamos el herbicida. Hay que cuidar que no hayan animales que pasen por esa zona, perro, gato o cualquier otro animal que ande por ahí. Muchas veces son tóxicos para aves, para abejas, para otros insectos. Hay que tener muy presente y muy claro que son herramientas para usos puntuales. No son para toda la vida del cantero. Por eso te he contado durante todo este vídeo todas las estrategias que tenés para usar antes de la aplicación de un herbicida. Para terminar este vídeo quiero invitarte nuevamente a que visites nuestra academia online para paisajistas. Tenemos varios cursos sobre esta temática que pueden interesarte si querés aprender sobre paisajismo y jardinería. Tenemos cursos de diseño de jardines a pequeña y a gran escala. Tenemos cursos de digitalización de proyectos de paisajismo. Tenemos cursos sobre sistemas de riego de jardines, sistemas de riego por aspersión y goteo para que aprendas a regar los jardines de forma consciente y bajo un criterio de paisajista. Tenemos un curso en donde enseñamos a crear presupuestos de paisajismo y jardinería que venden, presupuestos para que puedas explicar mejor qué haces, de qué trata tu servicio y puedas vender mejor tu servicio de paisajismo y jardinería. Y tenemos cursos de manejo del césped, manejo de gramíneas, manejo de herbáceas, en fin. Ya son más de 2.000 los alumnos que decidieron inscribirse en nuestra academia para aprender sobre este hermoso mundo, el mundo del paisajismo y la jardinería. Y estoy muy seguro de que si vas a la tienda y entras a alguno de nuestros cursos, estoy muy seguro de que vas a aprender un montón y te vas a llevar un montón de herramientas para dedicarte a esto que tanto te apasiona. Ahora sí hemos llegado al final de este vídeo y como siempre te digo me encantaría saber si este vídeo fue de tu agrado, si te gustó, si te sirvió y me encantaría que me lo dejes acá abajo en los comentarios. Me encantaría que me dejes unas manitos así como para yo saber de que estoy por buen camino en la creación de contenido para este canal. Así que ya sabes si te sirvió el contenido de este vídeo, si te fue de ayuda, si aprendiste algo, dejame unas manitos así en comentarios acá abajo. Muchas gracias por suscribirte, por dejarme un like y por activar la campanita para que YouTube te avise cuando salgan nuevos vídeos. Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Chau chau.